De palabras y amor incesantes y frases galantes tu esclava yo he sido sin saber que tus labios mentían y amor prometían que nunca sentía cuando al fin de mi lado te fuiste dejándome triste con tal desengaño yo te dije no habrá de faltarme quien pueda vengarme de tu vil engaño las tiras que Dios desata de aquel que a traición nos hiere pues siempre aquel hierro mata ya sabes que a hierro muere poco tiempo después de dejarme yo pude enterarme que fuiste burlado pues a otra quien luego has querido traidora te has ido y huyó de tu lado en mi pecho tu abriste una llaga mas todo se paga y en premio a mi sueño mientras vivame yo consolando tu estabas llorando de ira y de celos las tiras que Dios desata de aquel que a traición nos hiere pues siempre al que hierro mata ya sabes que a hierro muere cuando luego volviste a mi lado tu amor traicionado por otras mujeres afligido decías mi negra me muero de penas y tu no me quieres y yo al verte a mi lado llorando y amor implorando con ciega portia y humillarte y vengarme sedienta feliz y contenta de ti me reía no digas que soy ingrata que al fin mi desten te hiere pues siempre al que hierro mata ya sabes que a hierro muere